¿Quién es Pohan Palo, el futbolista del Venecia que celebra sus victorias con una cerveza? Bueno, esta imagen se ha hecho más que viral en Italia y el mundo entero. Ya ocurrió hace unas semanas ante la SPAL, pero este fin de semana Joel Pohan Palo le marcó cuatro goles al Módena y lo volvió a celebrar con un vasito de cerveza que le dio desde la tribuna del estadio Pierluigi Pérez. Bueno, Pohan Palo, muchos los conoceréis de su paso por la Bundesliga, juzgador y goleador de Unión Berlín, de Bayern Leverkusen, jugó con elecciones europeas, también del Hamburgo, pero este verno llegó para jugar en Serie A con el Venecia, el Internacional Finland, y lo está reventando. Es verdad que había marcado apenas un gol hasta el mes de noviembre, pero ya lleva 17. Ha subido a Guadichetina e iguala a Gianluca Lapagula como el máximo goleador de la Serie B, 22-23. Además que su Venecia está remontando, estaba en descenso, ha tenido mucho y él empezó a marcar goles y ahora está a un puntito del play-off de ascenso a Serie A.